¡Tachán! ¿Cómo estamos? Ya hemos pasado el eclipse del día 25 de marzo el solsticio de primavera también del día 20 así que estamos pasando ya distintos momentos energéticos el solsticio de primavera, tanto en el hemisferio norte como sur es el día que dura, si miramos desde el ecuador obviamente dura lo mismo la luz y la oscuridad, el día y la noche hay como una especie de hacer las paces entre la luz y la oscuridad pero empieza ese pulso energético acordaros que estamos en año 8 en año numerológico 8 para los que seguimos el calendario gregoriano que sería Suma 8-2024 y el 8 es ese movimiento infinito donde vamos fluctuando arriba como positivo, apertura alineo de chakras, activación del ADN liberación de karma activar los dones gente despierta mucha conciencia elevada muchos planes hacia la nueva era hacia la quinta dimensión todo eso es hacia arriba de repente tenemos pues que trabajar la sombra vienen dolores lesiones antiguas liberación de karma es un poco eso entonces en este año 8 que será más o menos hasta septiembre hasta el 6 de septiembre hasta la luna nueva la verdad es que el año pasado sí que caía en 6 este año la verdad es que no la he mirado pero bueno, lo averiguaré el caso es que que entraremos en energéticamente empezará a llegar la energía del 2025 que suma 9 el 9 es sin de ciclos cerrar la etapa entonces es es terminar una de las dos realidades que se va a separar este año se va se va a quedar entonces este año tienes que elegir si eres luz o oscuridad si estás despierto o dormido si quieres vivir en quinta dimensión y con todo fácil sin dolor sin enfermedad sin todo 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 bien o te quedas atrapado en miedos en en queja en lástima en destrucción todo eso que sería entonces seguramente te quedas en tercera dimensión repites curso pero para atrás repites curso en lo que es porque la cuarta es una dimensión la cuarta dimensión es una dimensión de tránsito entre la tercera y la quinta ahí es donde se elige se hace como un peso de alma un peso de conciencia un nivel vibracional donde tú tú eliges si estás preparado para pasar a quinta o quieres repetir tercera entonces es lo que estamos viviendo y todos estos eh solsticios equinoccios lunas llenas los eclipses son momentos energéticos astrológicos que tanto la luz como la oscuridad los conocen y los utilizan la diferencia es que la luz respeta mucho el libro de abedrío y en ese libro de abedrío deja que el humano evolucione conscientemente y que consiga como superar el curso y la oscuridad no respeta el libro de abedrío y su fin es fastidiarte para que no pases el curso esa es la única diferencia entonces el juego este juego que estamos en esta matrix se pone interesante porque se están poniendo las normas del juego están saliendo a la luz los personajes del juego del lado oscuro que estaban ocultas también entonces que ha pasado en este en este en este eclipse de luna el día 25 de marzo que la oscuridad utiliza muchas veces la luna como un espejo y lo utiliza también para para mover energía negativa para hacer rituales para hacer para robar mucha 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 energía humana a través de miedo crispación de por eso hacen atentados aunque sean falsos atentados mientras muera gente pero se acusan unos a otros se mienten la agencia está bueno este video es de buen rollo no voy a ponerme con esto pero bueno el caso es que que la idea es aprovechar esa energía para para atacar y con el eclipse de luna se les corta hay como como durante dura el eclipse aunque parezca poco tiempo a nivel energético se corta el flujo que ellos utilizan entonces la luz utiliza para para ir a por ellos para liberar información para por ejemplo que querían censurar telegram pues en ese eclipse la luz contraataca y demuestran que es inconstitucional el ESO y que es una estrategia del lado oscuro que quiere quitar la libertad de expresión de los pocos sitios que quedan donde podemos expresarnos entonces como que se echa para atrás ese bloqueo telegram en España como ha ocurrido lo han hecho ya en otros muchos países donde esa oscuridad como que tiene mucha mucha fuerza que es lo que pasa pues estamos viendo un pulso energético entre la luz y la oscuridad y nosotros estamos en el medio tenemos parte importante en ese peso de conciencia a nivel humano a nivel a nivel tierra a nivel planetario si si vibramos alto estamos dando mucha más fuerza a la luz y es más fácil la entrada a quinta dimensión y menos agresiva pero si vibramos bajo somos pocos y puede ganar la oscuridad entonces hay más cataclismos y les da más más conciencia acuérdate que cuando en todos los medios de desinformación que están inventados para manipular programar a la gente decir mentiras alimentar sus propagandas todo esto lo que hacen es crear un egregor negativo para que la gente lo siga lo crea pero tenemos que conseguir hacer lo mismo en positivo es crear egregores positivos para que suba la vibración planetaria ¿cómo lo hacemos? ya que los medios los grandes medios de de difusión están todos comprados por por esa élite oscura y manejados lo que vamos a hacer es es como ser nosotros vibrar alto nosotros cada uno a nivel individual vibrar luego en tu entorno más cercano luego con tu familia luego con tus amigos compañeros de de laboro con con eso va creando un fractal de buen rollo de positividad de de darle la vuelta a las cosas de ver siempre el lado positivo yo como niño índigo como guerrero como semilla estelar que mi misión es un poco como despertar conciencia así como un poco rebelde entonces sí que tengo la conciencia esa de 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 mostrarte dónde está el fallo o quién es y qué está haciendo esto y pero también tengo la responsabilidad de decirte posibilidades para luego cambiarlo para luego hacerlo bien o qué herramientas no te voy a mi intención es decirte lo que está pasando y cómo lo cambiamos y darte herramientas para cambiarlo nunca sería alimentar un egregor negativo o alimentar el odio o el mal rollo o el miedo simplemente traer conciencia para con herramientas luego cambiarlo y transmutarlo es como como las profecías cuando yo recibo un sueño o recibo una profecía o me llega una información si es negativa me la están dando para que lo como está la simenea me lo está dando para que lo cambie que lo transmute que que es como una forma de me da hay como líneas de tiempo y en esas líneas de tiempo existen varios futuros plausibles dentro de esa de esas posibilidades en física cuántica si hablamos de líneas de tiempo o espaciado temporal dentro de las dimensiones que estamos viendo en este multiverso según el observador y según hay como como un plan según cada uno pero luego hay un plan grupal dentro de ese plan grupal según como vamos reaccionando van pasando unas cosas entonces a mí me muestran unas posibilidades primero unas negativas luego me muestran lo que se podría hacer para conseguir un efecto positivo después y esas profecías esos sueños esas predicciones predecir sería hablar antes de que pase ¿no? y y la idea es que no pase si una predicción se hace hemos hecho algo mal porque nos hemos relajado porque no hemos reaccionado y y ha fallado el mensajero y ha fallado quien lo ha escuchado porque en vez de reaccionar has hecho has hecho caso omiso o incluso has favorecido que lo negativo pase al contarlo al divulgarlo al atraerlo a esta realidad entonces es muy delicado el 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 transmitir informaciones no tan positivas o contar como está actuando por ahí la la elito oscura sin alimentarles o favorecerlos pero si no lo cuentas y si usas una postura así muy happy flower muy mister wonderful muy todo súper bonito y todo súper cookie si lo haces desde desde el con conciencia y sabiendo el que y por qué vale pero si lo haces por una hipocresía como para tapar una realidad que no te gusta o para entonces no estás reaccionando no está cambiando no está cambiando si lo vives de verdad si si es para que te te es más fácil vivir con esa realidad que con la otra vale pero no sé es cuestión de energías y de vibración simplemente lo que quiero decir es que en este 25 la luz ha como ha movido energía contra la oscuridad y se van a liberar muchas más informaciones es momento ahora mismo de jueces abogados periodistas despiertos contra la censura del periodismo y la hipocresía y todo esto los periodistas deberían contar la verdad y distintas verdades porque siempre es la opinión de cada uno pero no que todo sea el mismo discurso escrito lo habréis visto lo que ha pasado en los últimos cuatro años que era copia y pega en todas las televisiones en todo era todo esas marionetas esos monos parlantes de hecho ahora mismo con la inteligencia artificial ya han empezado programas han empezado con el tiempo y están metiendo en más emisoras y en más tanto en radio como en televisión van a poner imágenes de inteligencia artificial para dar las noticias no cobran sueldo no cuestionan van a leer muy eficazmente lo que el discurso que te toque de esa manipulación del día y pueden trabajar 24 horas sin cobrar sueldo entonces ahora que esos mismos que se han vendido que les daban sobrecito o les decían plomo plata pues van a ver ahora las olejas ya están ahí como van a verlas venir entonces van a tener dos opciones o pasarse a la luz y empezar a destapar todo esto y asegurarse porque se van a quedar de vendidos traidores mentirosos hipócritas falsos y a ver luego cómo encuentran trabajo cuando se caiga todo lo oscuro y si empiezan a pues eso a contar la verdad o a a cuestionar la verdad oficialista entonces se les dará su sitio igual abogados jueces igual que los médicos y sobre todo policías policías muy importantes sobre todo policía nacional guardia civil militares súper importante ahora mismo para que empiecen a cuestionar si os habéis dado cuenta a todas las fuerzas de seguridad del estado todos vuestros mandos militares elevados entre el gobierno y vosotros han sido sustituidos en cuestión de cuatro o cinco años por unas figuras que ni conocéis que ni han hecho carrera militar que no están preparados pero están puestos a dedo para que se dicte y se ordene y seáis los eso como en vez de los protectores seríais los los perros de presa de 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 esa dictadura que que están implantando suavemente entonces el los los mandos intermedios o los patriotas o los militares capitanes generales de tanto del ejército policía policía nacional sobre todo a la policía local ni la cuento porque son bueno lo manejan los ayuntamientos y el gobierno de turno y estas cosas si tienen poco se les compra con más sueldo y se les bueno ni lo cuento hacen su labor obviamente y son buena gente y muchos de ellos lo hacen por amor y servicio al ciudadano pero para defender el país o defender esto hay que hay que hay que acudir a los que los que han jurado hacerlo que sería la policía nacional guardia civil y militares entonces esos mandos intermedios o esos 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 jubilados ya y esos patriotas también que ven todo lo que está pasando pues son los que tienen que despertar y hay que despertar de aquí a septiembre porque en septiembre va a haber como unas jugadas bastante triccioneras oscuras entonces de septiembre a noviembre hay un movimiento tanto astrológico numerológico bastante bastante feo y les va a tocar tanto a jueces abogados fiscales como a como a los a todos los las fuerzas del estado a mover 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 y mover rápido y y hacerlo bien entonces si alguno si alguno le llega esto y quiere quiere pasarlo pues pues venga que llegue el mensaje entonces porque hay unos planes por ahí que están preparando y antes de que pase no hay que estar preparados con todo eso que es lo que pasa que va a haber otro eclipse más adelante creo que es el día 22 viene hemos tenido el de marzo viene el de abril luego viene el de mayo van a haber varios como temporada de eclipses y y es como uno de luna y luego que la oscuridad mueve en ese movimiento se libera información salen cosas se destapan cosas en en esa subida de información también aparte están habiendo tormentas solares que también están removiendo mucho entonces luego está el eclipse solar que va a mover la oscuridad aprovechando como que en esos en esos minutos que el sol se va tapando con la sombra de la luna pues va a haber como un ataque de la oscuridad luego vendrá otra vez otro eclipse entonces vamos haciendo ese juego y si a eso le sumas las tormentas solares que está habiendo mucha actividad porque el eje magnético de la tierra está cambiando y el del sol también porque va más o menos relacionado por ese magnetismo y esa acción de la rotación y traslación entonces tenemos tenemos ese ese movimiento y eso altera pues las mareas altera va a alterar el clima aparte de que del mono borracho este que está manejando los botones del hard de estas herramientas de la OTAN para manejar el clima y eso como hundir o levantar gobierno y hacer estas cosas y bueno y el tema de las cosechas y crear hambrunas y todo esto para crear un problema y luego ofrecer la solución a ellos y estas cosas pues se nos va a juntar esos movimientos tectónicos algún volcán también a nivel numerológico pueden haber un par de terremotos fuertes en algo por Oriente Médico en medio puede ser por Irán o Irak y también por Japón por California podría haber también claro ahora ¿cuáles van a ser? es por un por el tema de porque Texas se quiere independizar de Estados Unidos y como castigo le dan el botoncito para crear ese temblor ahí en en la falla de San Andrés o o es por la tormenta solar para poner una conciencia y hacer una limpieza de todo lo que hubo en Hollywood y toda esa oscuridad ¿no? entonces ahora mismo la verdad es que cuesta un poco saber y discernir de qué movimiento el caso es que es Apocalipsis es cambio y renovación es remover es 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 romper lo viejo es es sacar los escombros es tirar paredes para crear las las paredes nuevas ¿no? la estamos en ese periodo todo efecto que hace la oscuridad tiene una repercusión para la luz y y todos los que repercute también para para la luz también hay mucha gente que no está preparada que lo va a ver como oscuridad entonces estamos haciendo historia estamos en un periodo este y el año que viene también el 2026 ya ya será mucho mejor 2025 es 9 se cierra el ciclo en 2026 es año 1 de una nueva era de una era dorada de una quinta dimensión entonces tú vas a tener que elegir si te quieres quedar aquí o quieres quieres quedarte en esta quinta dimensión o quieres quedarte y repetir curso en la tercera según parecen en estos cambios que está habiendo y toda esta revolución y todo este caos y todos los planes estos que tienen los oscuros quieren como liquidar ¿no? como hicieron el plan de hace cuatro años como quieren es como como un ataque dicen que sobramos dos terceras partes quieren quedar ellos y cuatro peanes y los robots lo que están haciendo es un poco una selección natural de los flojos los débiles los dormidos todos los que son manipulables todos los que son débiles de alma con vibración baja o los que ya son muy muy elevados también porque hay mucha gente bonita que se ha ido que ya han hecho su misión que ya no han conseguido la elevación y ya nacen directamente ya su alma está esperando que pase la tercera a la quinta dimensión para nacer ya en la quinta dimensión libres de karma todo súper bonito ¿no? no estoy diciendo que todos los que se han quitado del medio para no pagar pensiones para estos planes ¿no? es genetistas que están haciendo uno un poco genocidas que se están inventando y están utilizando con excusas pues eso es un poco es un poco un poco eso entonces ahí la gente que se ha ido es en esa separación los que volverán a nacer los que volverán a nacer en tercero y repetirían curso o los que van a nacer en quinta ya y están esperando que hagamos el tránsito entonces es eso pero hay una especie como de selección natural de ala venga los que no están preparados o los que ya están muy preparados fuera y nos vamos quedando los que aún tenemos que currar ¿no? entonces ahí estamos que tenemos que elegir que realidad queremos si una utopía o una distopía entonces vamos a ello vamos hacia esto que es algo bonito es algo algo interesante es emocionante y hay que estar como muy calmados muy bien con las tormentas solares van a venir dolores van a venir dolor de cabeza dolor de articulaciones dolor de espalda van a venir sueños raros claro estamos en lo mismo vienen por la noche vamos a tener sueños raros o vamos a notar entre lo que están radiando con los distintos cacharros estos que han puesto en esas esas cosas esas bueno es que como hay por ahí hay palabras que ya sabéis bueno pues unos cacharricos que cogen las ondas y y te pueden pues eso activar que si dolores enfermedades o o miedos o manipular pensamiento o emociones aparte de cambiar de manipular el tiempo y todo esto pues eso si 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 alguien se ha preguntado de antiguamente eran las las antenas pues tenían las con lo que recibías lo de la televisión pues eran esos palitos de aluminio con receptor tenían una forma luego vinieron las parabólicas para para coger más canales o más internacional y luego ya lo siguiente que alguien ha visto en una torre cuántos modelos hay y cómo son de diferentes y que a veces escuchan como muchos zumbidos vibraciones o que mueren pájaros cuando pasan por ahí o que donde hay una antena genera un montón de cáncer alrededor y muere un montón de gente eso nadie lo ha visto bueno pues el caso es que bueno buen rollito y estas cosas pero que hay que tener cuidado con esto y que no haya normativa ni que haya que van y ponen y quitan y aumentan la potencia y igual de día que de noche que bueno estas cosas todo eso se va a destafar también así que así que está bien que salga todo a la luz y esas informaciones son lo que luego sale con los eclipses y con estas cosas se libera se libera todo esto por eso quieren tener el control total de toda la información por la censura que querían hacer a Telegram y es lo que lo que querían que solamente haya un discurso y sea el de ellos así que se les acaba el chollo están nerviosos están tirando ya todo lo que tienen a ver que así que conviene que es lo que te decía de si te viene un dolor es por algo que están poniendo es algo porque estoy liberando karma es algo que del pasado que estoy sanando es algo que yo tengo que eliminar de mi cuerpo porque son memorias del pasado y para estos códigos de luz que están bajando con estas tormentas solares casualmente cuando más tormentas solares hay cuando más está llegando esa energía a la tierra de repente pasan unos unos pájaros voladores estos de hierro que van echando estelas blancas y se crea una neblina y aparte de aumentar problemas respiratorios de distintas éndoles y envenenar la tierra y el agua también hacen una especie de matiz de película blanquecina como de polvo atomizado que lo que hace es que esos códigos de luz que deberían activar nuestra conciencia mutar el ADN activar los superpoderes los dones la telepatía intuición visión aural un montón de cosas pues de repente hace que cueste que llegue esos rayos de luz esa energía solar hacen como una especie de filtro para evitar que llegue entonces es como ponerte ir a tomar el sol para coger la vitamina D y metabolizarla pero te has puesto crema solar y entonces es como para que vas y encima te vas a quemar igual o estás perdiendo el tiempo te vas a quedar bueno encima todos los parabenos y todas las cosas que estás por capilaridad chupándote de la crema que a donde va eso entonces lo que quiero decir es que ahora va a estar todo muy removido y que es difícil discernir si es que estoy liberando karma memorias estos dolores que estoy sufriendo o son por las radiaciones o son por cosas que esto entonces lo que hay que hacer es vivirlo aceptarlo entenderlo abrazarlo perdonarte perdonar si entonces muy importante agradecer y perdonar que lo primero que te viene cuando ves la raya blanca por ahí en el esto es mal decir a los que están ahí comprados que a veces también son incluso de drones que ni siquiera están tripulador porque no creo que alguien estudie aviación para hacer eso que seguramente tengan familia o ha tenido una madre o tengan seguramente son de otros países o están bien pagados o están sin comentarios pero también que la gente de las torres de control o los aviones militares que defienden el espacio aéreo o eso estén también comprados cuando están cobrando de nuestro sueldo con nuestros impuestos y esto pues también da que pensar un poco yo creo que en el momento que a estos se les empiecen a morir seres cercanos pues igual alguno le hace clic y empieza a contar las cosas empieza a irse de la lengua y empieza a señalar y empieza a dar soluciones y empiezan estas cosas yo creo que de aquí a septiembre van a pasar estas cosas y cada vez puede ser más frecuente por eso quieren cada vez más censura para evitar estas cosas pero es momento de despertar y de elegir un bando y ya queda en cuestión de cada uno vibrar alto agradecer hay que hay que ser positivos hay que crear la realidad que quieres dentro aunque parezca difícil que esté la cosa por fuera tambaleándose o esté pasando pues hay que procurar eso buscar el lado positivo el lado bueno darle la vuelta sonreír si tienes que vivir el cabreo pues cabréate sueltas cuatro improperios y cáspitas corchulis canastos y entonces collons que decimos en Valencia collons racollons puñeta collons mira ya con eso collons racollons puñeta collons ya lo tenemos ya ya me he descargado entonces ya es ay venga os mando mucho amor mucha luz mucha conciencia que despertéis por toda la conciencia y dejáis de hacer cositas de estas y y con los aviones y bueno eso que me enciendo y se va y me puedo oír palabras que que no gusta la censura entonces es como si hubiéramos cogido la censura franquista con el medievo con con toda la y con torquemada y con todo esto y hubieran hecho ahora y estuviera todo así de actualidad no es un poco un poco curioso la realidad que estamos viendo esta historia tan tan loca pero bueno emocionante así ya que simplemente que si estáis raros o notáis dolores o estáis removidos o hay sueños raros eso que por un lado o por otro nos están dando para que despertemos para sacudirnos para quitarnos toda la la sombra para que seamos la mejor versión de nosotros para que creemos la realidad que creemos para vibrar alto subir sonreír y elevar conciencia y ser un ejemplo para otros que tengamos al lado para que ellos sean un ejemplo de otros que tengan al lado para que otros sean otros y hacer como una expansión de conciencia un fractal y un algo que envuelva al mundo es lo que lo que toca esa masa crítica que salga de la calle que de fiesta abratarse a reír y a echar a la calle a los esto a los oscuritos así que espero que no se haya hecho muy largo media hora de vídeo y quería hacerlo de 5 minutos pero me entiendo me voy de una a otra pero creo que es importante así que eso que empiezan las cosas buenas que saques el lado positivo que si pasa algo lo primero apaga la tele si te das cuenta cuando apagas la tele eso pues ya pasan como que eso como que está todo mejor y más si te quieren alimentar a la hora de comer o de cenar con eso entonces eso buen rollito y a subir la vibra a hablar bonito voy a poner más leña al fuego que se me está apagando venga chao que se me está apagando